Pero antes vamos a hablar con Ángel Expósito, director de La Linterna, en COPE, quien estuvo en República Democrática del Congo el pasado verano y Álvaro González está ahora mismo con él. Sí, Álvaro, me encuentro con él en los estudios de COPE. Expósito estuvo en la República Democrática del Congo tan solo una semana antes de ese viaje inicial que tenía previsto el Papa Francisco y que finalmente tuvo que cancelar. Ángel, muchas gracias por atendernos. ¿Qué fue lo que más te impactó de aquel viaje? A vosotros por acordaros. Me impactó todo. Mira que me habéis recorrido el mundo entero varias veces en los últimos años, pero como la República Democrática del Congo, el antiguo Zaire, no he visto nada igual. Era una mezcla de caos, de desastre, de gente buena, de enfermos mentales, de una infinidad de niños increíbles. Mira, para demostrarle un dato, solo en Kinshasa, la capital del país, a orillas del inmenso río Congo, solo en Kinshasa hay 20 millones de habitantes, casi la mitad de España. De esos 20 millones, 10 millones tienen menos de 18 años. Imagínate de qué viven, qué comen y qué hacen tal cantidad de niños o de adolescentes. Ángel, allí la Iglesia realiza una gran labor social, de hecho está creciendo mucho el catolicismo. ¿Qué es lo que más te impresionó de la labor que realiza allí la Iglesia? Me parece muy injusto decir algo y no decir un montón de cosas. O sea, el hospital del Isungui que lleva la hermana Ana Gutiérrez es escalofriante. El psiquiátrico que lleva la hermana Ángeles Gutiérrez es brutal. El orfanato que lleva un padre chileno maravilloso es, sencillamente, mamá coco se llama, es inexplicable. Todo, todo. Es que la inmensa mayoría del Congo es cristiana. La inmensa mayoría. Los musulmanes son muy pocos, curiosamente, son los que más dinero tienen. Pero como religión, la Iglesia católica es la mayoritaria. La labor que hacen, menos mal que están. Si no, aquello que es un absoluto desastre, sería imposible. ¿Y cómo crees que puede afectar la visita del Papa a este país? ¿Qué puede cambiar allí? No sé si va a cambiar algo. O sea, digamos que las estructuras de corrupción, las estructuras de los diamantes de sangre, que es lo que denunció el Papa estos días atrás, las estructuras de violencia y de guerra, no las cambia un hombre, por muy pontífice que sea. Por lo tanto, no sé lo que va a cambiar. En cualquier caso, debería remover conciencias dentro y fuera. Lo digo porque cuando el Papa hace el aviso a sacar las manos de aquí, a que no metáis a robar y a expoliar el Congo, no solo se refiere a los europeos, ni mucho menos. Ahora ya, no, no, se refiere a China, se refiere a Rusia, y se refiere a las propias mafias de robo, de latrocínio y de corrupción, que son locales, que son los poderosos locales, que son los que sacan su propia riqueza y la venden al mejor postor. Pues Ángel, muchísimas gracias por tu testimonio. Te dejamos que sigas preparando la semana. Y esas son las claves que nos ha dado Ángel Espósito Álvaro.